y y que un amigo de youtube como están bienvenido al canal de mister fifa que íbamos a abrir sobres de la hora feliz hay ahora feliz ahora vamos a ver ahora feliz dónde están están estamos vamos a abrir unos unos dos sobres 25 mil que ahora 350 fina points hay oferta gente vamos para allá el primero con este vato vamos a ver no salió sabió la otra vez vamos a mandar este a pila de transferencias estas son los jugadores me salieron aquí loco enviar a pila de transferencias todos estos jugadores siempre me los compran barato si se dan cuenta son los jugadores vamos a mandar a pila de transferencias para la pila de transferencias sabió la tanto jugadores no se perdonó también entonces vamos a vender venta rápido vamos a ver vamos a ir con Benzema vamos a ver que pedo con Benzema vamos a ver que pedo con Benzema esta bueno banda porque 350 fina points esta bueno esta muy caro y son los dos jugadores me salió Abreu me salió Cesar son los jugadores más los jugadores más vendibles me salió Rafina este es este es defensa derecho enviar a pila de transferencias hay casi solo italiano Pascual 33 de ritmo defensa centro 50 de ritmo 50 de ritmo liga brasilera serie A Chivo de Verona no tiene buen ritmo esta quemado este jugador no seria nada bueno vamos a vender todo este pack este pack ya no está disponible miércoles este pack ya no está disponible miércoles o sea son regalos que me dan gente pero ya no hay un último 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 o aquí me irán otro esto es de 500 el contenido del pack especial es diferente a los packs normales estos son 500 de zapatos vamos a abrir este caral con este tipo que yo quería abrir te dan especiales que te dan por el por visitar eSport online pero solo los mismos pinches jugadores que malajo no me dan ningún jugador de que sea de buena calidad MSO por medio centro MSO por medio centro esta formación física si es caro enviar a pila de transferencias formación física esta creo que la vamos a mandar aquí las transferencias si notan algo aquí nos han dado solo jugadores especiales a Hernández chileno con la Florentina Liga Levante Uruguayo en la MLS San Pau enviar a pila de transferencias enviar a pila de transferencias enviar a pila de transferencias a otro portero 81 70 84 vamos a vender todo esto por 2000 monedas y tengo otro yo creo que son dos son dos los que te dan tal vez salía ahí pendejo guaufrán guaufrán tal vez el jugador igual es guaufrán es guaufrán el viejito el traidor le voy a mandar a pila de transferencias el viejito el traidor le voy a mandar a pila de transferencias lesiones si contratos tengo muchos solo me voy a quedar con Juan bus desliga ah mira aquí la transferencias y esto me lo vendo yo creo que solo son dos ya se dieron cuenta ya no hay más una vez que los abres ya no te lo dan tienda sobres de oro o aquí está otra otra vez por trescientas fifa puentes vamos a ver quién me salió aquí esta 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 uff julio bautista un día era pila de transferencias miren me salió este en tarjeta negra gaitán ochenta y cuatro de ritmo setenta y nueve de tiro ochenta y cuatro de pase liga portuguesa argentino juega en benfica cuatro uno de la primera pila miren cuánto me da solo en comprar ahora por este jugador me dan diez mil doscientas cuarenta y ocho solo en venta en venta rápida imaginen cuánto puede valer este puto jugador de la liga benfica gente cuánto puede valer este puto jugador de la liga benfica gente ahí está vamos pa' allá este lo vamos a enviar a pila de transferencias este me tiene que dar buenas monedas ligo de perra vamos a ver necesito formación física cabeceo cabeceo jugador masajista no necesito jugador necesito pero esto esta south zero de la liga mexicana esta va pa' la estopa señores primera pila de transferencias La Bundesliga, 73 de Rimo 61 de tiro, 75 de pase, defensa derecho Este es de Alemán también Esto juega en la Barclay En Liga Belga Ah, bueno, esto no quiero nada Vamos a vender Por lo menos me salió un bolborismo con Benzema Qué pedo con Benzema, qué pedo con Benzema Otro bueno, Lúcio, no sé qué es Lúcio Un Lacio, no sé cómo se llama Benzema Un samba Gris Izquierda Un Camerol Montero Oh, miren Lúcio ¿Cuánto valerá Lúcio? Defensa centro Liga Sub Brasil juega en San Pablo Juega en el San Pablo Vamos a vender a Pila transferencias Este es que Colombia no juega en la MLS Este es que Colombia no juega en la MLS Brasilero juega en el... En la Liga Rusa Defensa centro Enviar a Pila transferencias Y todos los jugadores no los necesito Contrato de partidos Contrato de partidos Formación física Esta sí me la quedo Lesiones que tengo muchas Fuerza, estadio, balones Esto no necesito Lo voy a vender Llevamos 10 minutos Vamos a abrir otro Pero Vamos a abrir otro Vamos a abrir otro Con Lionel Mesa Estamos de suerte Nos han salido buenos jugadores ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie Este es buen jugador Ya lo he tenido Oh, Snyder Mire, 68 78 de ritmo 77 de tiro 88 de pase Solo buenos jugadores Enviar a Pila transferencias Me salió Moreno Este creo que es del Monterrey 90 de ritmo 72 de tiro 67 de pases Es de Enviar a Pila transferencias Este lo vamos a enviar A Pila transferencias Para la de Topa La de Topa Este también enviar Pila transferencias 1260 monedas Necesito Formación física Formación física Pero necesito otra vaina Pero no la encuentro No me sale aquí Ánimo Esto para el estadio Batería baja ya Para el estadio Vamos a crear la computadora Que no nos vaya a trolear Ahora sí Llegamos 12 minutos Bueno, no tenemos nada aquí Saludos para el Danger Men White Explosive Que es el mismo Manuel Moreno Como lo quieran llamar Vamos a ver esta vaina Saludos para la sopa Para todos los que están viendo este video Que es una buena onda Para abrir otro con Lionel Messi Vamos a ver Terry ¿Será John Terry, señores? ¿Será John Terry? ¿Será John Terry? ¿Será John Terry? Sí, señores John Terry Vamos a enviar a Pila transferencias De John Terry Vamos a ver ¿Quién más? ¿Quién más? Robiño Miren Robiño Gente Robiño Enviar a Pila transferencias Nene No sé quién será Pero enviar a Pila transferencias Y aquí Sinclair Pila transferencias Miren Boatén Fuck Mierda Fuck Este sobre si es una basura Que basura Eso es lo bueno Se te entreguen Nene 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 Este boy Joder perra Enviar a Pila transferencias Oh Ya estoy lleno Ya estoy lleno Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien No hay pedos No hay pedos No hay prisas Formación física Miren otro MSO Este Jogos y consumibles Ahí está Perfecto Bien Ánimo Formación física Partidos Que barbaridad Que suerte Con este sobre Mierda Vamos a vender Ahora si estamos de suerte Yo creo que este Va a ser el video Más exitoso Que voy a tener Mierda Que barbaridad 725 FIFA Points No importa Vamos a abrir Vamos a abrir otro Gente Vamos a abrir otro Vamos a abrir otro No importa Pero vamos a abrir otro Vamos a abrir otro Guardado Andrés Guardado Creo que este es mexicano Yo no tenía Pero yo le daba la estopa Pero ni modo No hay pedo Ángela Ángela Guasoño Andrés Guardado Este sobre si no traía mucho Paulinho Contrato de partido Ánimo Esto es lo que necesitaba Ánimo Selecciones Ya tengo muchas Perfecto Vamos a guardarlo Porque lo vamos a vender Este también lo vamos a vender A este también Vamos a dejar este por ser de oro Todo esto lo vamos a vender No importa A ver cuántas Nos quedan 425 Pero ya se terminó el pack Bueno Gracias por la oferta Buena onda Compadres Vamos a ver Sobres de oro otra vez 150 Fibre points Vamos a ver 100 150 Fibre points Ok Bueno Vamos a sacarnos ahí Mejor gente Quiero 15 minutos Bueno No importa Ojalá que se quieran ver Todo el final del video Vamos a ir a intercambios A ver cuánto cuesta El jugador de negro Tarjeta negra Vamos pues Vamos a buscar Esmiren ¿Dónde está? Aquí está Este tipo Esmiren 4-1-2 MMI Juega en Benfica Liga Portuguesa Vamos a ver Liga Portuguesa Liga Portuguesa Benfica Vamos a buscarlo Primero Creo que es MI 4-1-2 Creo que todos Conocemos esta formación Esta misma Liga Benfica Liga Benfica ¿Dónde está Liga Benfica? ¿Dónde está Liga Benfica? La Liga Portuguesa Creo Creo que es El Benfica ¿Será aquí? ¿El Benfica? Sí Creo que este es Aquí está Mira Banda 19.250 No está tan caro No está tan caro Pensaba que podía valer más Pero no No está tan caro 12.750 Oferta actual 10.000 Oferta actual 10.500 Oferta actual 14.000 Oferta actual Aquí le ofreciendo 14.000 Está bueno Y bueno Lo vamos a poner a la venta A ver Si nos ofrecen algo ¿Dónde está? Aquí Ahí está Lo vamos a poner a la venta Por Precio de inicio Lo vamos a dejar en En 16.000 A ver ¿Qué tanto nos ofrece? Y bueno Les voy a enseñar Los jugadores Que tengo gente Tengo a Adolfo Tengo a Boateng Tengo a Balaini Tengo a Robinho Tengo a John Terry Tengo a Lucio Tengo a Nene Tengo a Retou Tengo a Julio Bautista Tengo a Juan Frank Tengo a este entrenador Que es bueno Tengo a Sinclair Sinclair Valera Valera Bahia Tengo a Morosini Tengo a Yacnic Tengo muchos portugueses Tengo a Zamba Tengo a Yacnic Tengo a Snyder Tengo a Moreno Y tengo a Rafina Y bueno Esto ya se pueden dar cuenta De que estos Siempre los pongo A pila de transferencia Pero no se venden Los maricones Los vamos a dejar ahí Y espero gente Que les haya gustado Este video Like Comenten Favoriten Si eres nuevo Suscríbete Al canal Cabrón Ya sabes Si te gustó Algunos de los jugadores Si yo puedo Te lo puedo pasar Porque también Estamos con el Stop Arreglando un equipo Depende de lo que el Stop Diga Dejen su comentario ahí Y yo se los dejo Para saber Ok Nos vemos Hasta la próxima gente Chao